Esto pasó en Radio con Voz. La empresaria textil Graciela Trenci habló sobre las consecuencias que sufre luego de haberse operado con Aníbal Dotoqui. Fui a levantarme la cola con hilos tensores y él me llenó de un veneno que nadie sabe que es hasta el momento porque en realidad migra de la cadera, o sea, de la cintura para abajo y donde me aprenó la vida. Él robó mi vida a pesar de que se iba. El presidente de LENACOM, Claudio Ambrosini, explicó cómo funciona el 5G. Hoy estar en 5G es estar, primero, a una velocidad mayor, pero en el cambio, independientemente del cambio de ciudadanos de a pie como nosotros, industrialmente romina. Es un cambio, pero rotundo. El profesor de Sociología del Delito, Esteban Rodríguez Sanzueta, analizó cómo la inseguridad se agravó en los últimos años. Hace mucho tiempo la violencia guardaba una proporción con el fin que se perseguía a la hora de la victimización. Es decir, te muestro la pistola o te muestro un cuchillo para que vos me des el celular y salgamos rápidamente de esta situación. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.